¿Qué te parece? Me costó un montón de créditos crear el perfecto apartamento del siglo XX. Pues la verdad es que es muy... ¿A que sí? Sí. John Sparta. Existe una bien conocida y documentada conexión entre el sexo y la violencia. No tanto como efecto causal, sino como un estado general de excitación neurológica. Y tras haber observado tu comportamiento de esta noche y mi resultante condición... ...me he preguntado si te gustaría una relación sexual. ¿Contigo? ¿Aquí? ¿Ahora? No sé. ¡Genial! Ahora mismo vuelva. ¿Vacaciones en el bar? Bueno. ¿A ti qué es? ¿A ti? Relájate. Empezamos dentro de unos segundos. ¿Empezamos qué? La relación sexual, claro. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Te refieres a la transfusión de fluido? Me refiero a un polvito, al yambo-mambo, al triqui-triqui. Eso ya no se hace. La transfusión de fluidos corporales, ¿sabes a qué lleva eso? Sí, lo sé. Niño, su pitillo, a investigar la nevera. La desenfrenada transfusión de fluidos corporales fue una de las causas de la decadencia de la sociedad. Después del SIDA vino el NRS y después de eso el VT. Y una de las primeras cosas que hizo el doctor Cocteau fue prohibir toda transfusión de fluidos y por ingeniería del comportamiento eliminarla de unas costumbres socialmente aceptables. Ni siquiera ni la transfusión bucal es correcta. No está permitido besarse con lo bien que se me daba.